Nos encontramos en Zamora, la tierra de las aves y las cascadas, la deliciosa agua. Pero yo no he venido por agua ni porque tengo sed, he venido por un beso de sus labios, que es más dulce que la miel. Belleza, usted es el pedazo de carne que le hacía falta al zancocho de mi corazón. Mira hermano, para que la muchacha te pare, vos la tienes que hacer con más ganas, con más cariño. No, dile belleza, tú eres el pedazo de carne que le hacía falta al zancocho de mi corazón. Así se habla, con ganas. Gabrielita, de todas las flores, la más bonita es la rosa. Y de todas las mujeres, Gabrielita es la más hermosa. Gabrielita, ramito de alpileres, parecen tus pestañas y cada vez que tú me miras, se me clavan las entrañas. Y aquí nos encontramos con la mamita también, ¿no es celosa usted señora? No, para nada. Oígale, felicito, tiene una chica guapísima, qué belleza que es Gabrielita. ¿Casada o soltera? ¿Casada? ¿Casada o soltera? Oiga, pero le digo una cosa, que Gabrielita sea casada, eso a mí no me importa. Yo también fui panadero y otro se comió la torta. Suegritas para cocer usa pequeños anteojos, pero para celar a las muchachas pelan los tremendos ojos. No, no, yo para nada. ¿No se los hace para nada? No, para nada. Le digo que usted tuvo que hacer una pastelera, porque un bombón como Gabrielita no lo fabrica cualquiera. Amigas y amigos, nos encontramos los hermanos Carrión en Chuchufindi, Amazonía Ecuatoriana, Franklin. Claro que sí, nos encontramos con nuestros amigos del Cuerpo de Bomberos. Así que vamos a saludarles y a desearles un cumpleaños, porque alguien está acá de cumpleaños, compañero. ¿Quién está de cumpleaños? Acá justamente Fernando está de cumpleaños, así que le vamos a dar por el cumpleaños una hermosa copla. Vamos a dejar una copla bonita para Fernando. Dice, esto dijo el armadillo parado en un palo de yuca, esto dijo el armadillo parado en un palo de yuca. Cuando uno ya va para viejo, hasta el rabo se le chupa. No, pero no se enoje, compañero, no se enoje, no se enoje. A ver, mi querido Fernando, feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchísimos años más. Y ahora sí vamos con una copla bien chévere para Fernando. Dice, cuando Fernando nació, que triste se puso el sol, al ver que otro sol nacía con mucho más resplandor. Otro más, otro más para Fernando. A Fernando no le alboroten, porque es como piedra imán. Cuando el pollo dijo, pío, es que ha visto al gavilán. Y acá tenemos a un panita que también quiere muchísimo a sus suegritas. Alejandro, ¿usted quiere mucho a las suegritas? Demasiado a las señoras todas. Pero por ahí también hay suegritas que son medias metiches, medias, que andan metiéndose en todo. No, si invítenle a usted, por ejemplo, a una piscina ahora en los carnavales. Invítenle a los carnavales y dígale, oiga, suegrita, cuando esté usted metido en la piscina. Oiga, suegrita, ¿no quiere venir a bañarse? Venga, venga, que se bañe. ¿Y para qué? Como a usted le encanta meterse en todo. Bueno, vamos a dedicarle un verso bonito para la señora María de parte de nuestro querido amigo Wilson. Doña María, haga cuenta que no soy yo. Es mi distinguido amigo Don Wilson, quien a través de mis palabras le va a decir lo siguiente. María de mi vida, de mi corazón encanto. ¿Algún hechizo me has hecho para quererte tanto? Pero hagamos que Wilson también le dedique un amor fino bonito a su esposa. ¿Por qué le das dedicando a vos? Oiga, compañero, yo quisiera antes de eso preguntarle, ¿usted es mandarín o no? O es obediente nomás. Obediente. Porque aquí estos muchachos dicen que cuando usted estaba soltero le daban besos y abrazos. Y ahora que está casado le cargan agarrotazos. Dicen que antes le daban pollo asado. Ahora ni asado ni chamuscado. ¿Dónde venderán buen trago de contrabando? ¿Dónde venderán buen trago de contrabando? ¿Dónde me darán y apando para ir tomando? ¿Dónde me darán y apando para ir tomando? Los hermanos Carreón los encontramos en Lago Agrio, amigas y amigos. Y les tenemos una sorpresa de primera. ¿Saben con quién estamos? Estamos nada más y nada menos que con grandes amigos de la nacionalidad. Coján y Secoya. Quiero que me indique cómo enamoran los cofón. ¿Cómo hace para conquistar a esas muchachas hermosas? Primero debo ser cazador, pescador. Y todo lo que termine en oro. Y todo lo que termine en oro. Sobre todo cazador y pescador. O sea, usted tiene que demostrar que el hombre es el que lleva el alimento. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, si de pronto ve a una muchacha bañándose junto al río? O le ve caminando por ahí junto a un arbolito. No le dice tal vez, oiga corazoncito, quisiera ser un árbol. Y tú me enredadera para tenerte en mis brazos hasta el día que me muera. Bueno, en los cofones antiguamente no había enamoramiento. Y sobre todo los padres se ponían de acuerdo para entregar a la hija o al hijo. Oye, ¿cómo se dice en cofán, tú me gustas? En ñaijá macho. Te amo mucho. Ese mismo te da para todo. Bastante, con esa palabra dices todo. Pero también otros secretos adicionales que guarda el compañero mismo. Por ejemplo, aquí está la cabeza de la boa, los dientes de la boa. Veamos la cabeza de la boa, mira, aquí está la cabeza. Ahí están todos los secretos. O sea, que es el secreto para que la pelada le pare bola. Exacto. Si usted se casa de piropear, entonces más bien utiliza esto. Y eso es lo que hacían también. Por ejemplo, utilizaban algunas hojas de la selva. Había una muchacha que le gustaba, pero que no podía conquistar ni con piropo ni con nada. Entonces lo que hacía es una especie de hierbitas y ya. Ah, le ponía la... Sígueme, sígueme. Él sigue, me sigue. Oye, entonces, o sea que usted atrae a la chica de acuerdo a la cabeza. Este. Si la cabeza es grande, la pelada le para bola más. Este es el cazador. Y este es el cazador. Este es el cazador. Y este es el diente de qué? ¿Qué es esto? Este es de la boa. Ah, el diente de la boa. Mira, compañero. Este solito caza la presa, entonces, no necesita usted dar tantos piropos. Solito viene y ya. Ah, ya mire, este es el diente de la boa, ¿no? Los dientes de la boa. Así es. ¿Cuál es su nombre? Nivaldo Giyoguaje. Usted es el propio cazador. Ese es cierto. ¿Sí le gusta a usted subirse a los árboles? Claro. Pero no se duerme en medio palo. No. ¿Y ustedes no enamoran tal vez lanzándole piedritas, tal vez? No. Con sonidos. Porque antes, yo recuerdo que mi mamá decía, o mi papá decía, antes nosotros enamorábamos lanzando piedritas. Sí, entonces la chica decía, no me lances con piedritas que me vas a lastimar, lánzame con un besito que me vas a enamorar. ¿Y esto qué es? ¿Diente de qué es esto? Este es diente de, este, munda. Puerco del monte. Ah, el puerco del monte, el que le dicen el sajino. No, el... Es otro. Huangana. Huangana. Sí. Ah, ya. Y estas semillas, ¿qué son semillitas? Semillas, sí. ¿De qué es la semilla? Chacha. Esto sirve también para hacer una agüita, una agüita y poderle atraer a la pelada. Oiga, aquí hay muchachas bonitas. Hace un momento estaba viendo unas chicas de acá de la nacionalidad, cojón. Bellezas, hermano, bellezas. Y usted no tiene una hermanita por ahí que me presenta, porque ando solito. Claro, hermano, pero tiene que eso llegar a la comunidad. Está en la selva, bien conservante. Pero sí me invita para allá. Claro. Sí. Ok. Entonces, vea a mi compañero, yo le quiero decir algo, que yo quisiera ser golondrina, pero no de esas azules. Para cantarle a tu hermana, sábado, domingo y lunes. Ay, mi preciosa, ¿qué opina de los piropos? A mí me parecen súper bien, porque es una perfecta forma de conquistar a la mujer. Pues, ¿qué le parece a usted los piropos, mi amigo? Los piropos, por a mí, es excelente. Porque les hace despertar a las niñas cuando de repente andan dormidos. Qué bien. ¿Algún piropo sabe usted para dedicar a una damita? Ninguno. ¿Ninguno? Quiero que me indique uno o me enseñe uno. Claro, con mucho gusto, dígale. Amorcito lindo, del cielo bajó un pintor para pintar tu figura, pero no encontró color para tanta hermosura. Ah, un niño decía, del cielo cayó una rosa, mi mamita se la cogió, se la puso en la cabeza, qué bonito lo quedó para el niño. Había sabido eso. Qué bonito los piropos, ¿cierto? Así que recomendemos para que los jóvenes también aprendan los piropos. Claro, todos los jóvenes que aprendan mil piropos. Así es, así es. Para que despierten a las chicas y solitas vengan. ¿Qué opinas de los piropos, don César? Bueno, los piropos son muy bonitos y siempre en cuando se hace, se les diga con respeto y se les enamora a las muchachas. Este 14 de febrero, dedica una frase bonita a tu ser amado. Y el mejor regalo lo encuentras acá, en Joyería y Reloquería Super Stock, en Zamora. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón. El limón cayó en el suelo, el sumo en mi corazón. El limón cayó en el suelo, el sumo en mi corazón. Yo vivo la vida con mucha alegría, pues tengo presente que algún día me iré. Como trabajo disfruto la vida, si es el destino a viejo llegaré. Soy ave de paso, así está escrito, mientras unos mueren, otros vivirán.